Los Reales de Kansas City le propinaron al nicaragüense Erasmo Ramírez su cuarta derrota de la temporada y la primera en dos aperturas con los marineros de Seattle. El ribense fue víctima de un ataque de ocho imparables, entre ellos tres honrones y cinco carreras limpias. Los Reales se impusieron 9-1 a Seattle, propinándole de esa manera al ribense su cuarta derrota de la temporada por cuatro triunfos y efectividad de 5.10. Ramírez terminó lanzando cinco episodios de dos ponches. Ahora el nica en ocho episodios y un tercio. Le anotan con su nuevo equipo en dos aperturas, ocho carreras, siete de ellas limpias.